Hola, ¿qué tal? Mi nombre es María del Pilar González, pertenezco a la Red de Agentes Culturales Comunitarios de Nuevo Laredo y al colectivo Caminantes, Procesos e Innovaciones Culturales. Y aquí en esta sección de Historia sobre algunas de las mujeres en la Revolución Mexicana, les voy a leer la de Valentina Ramírez Abitia, la Valentina. Valentina nació en febrero de 1893 en San Antonio, cerca de Norotal, Durango. Quiso seguir los pasos de su padre, un valeroso labrador ardiero que se sumó a la gesta revolucionaria. Pero como las fuerzas disurgentes no aceptaban mujeres entre sus filas, a los 17 años de edad, tuvo que utilizar ropa de su hermano para disfrazarse como varón. Ocultó las trenzas en un sombrero y se hizo llamar Juan Ramírez. Aprendió a montar a caballo y a usar las armas. Fue al frente con su carabina 30-30 y dos tiras de cartucheras cruzadas sobre su pecho. Valentina, conocida también como la Leona de Norotal y la Mular Mexicana, fue una valiente combatiente de las tropas que en 1910 secundaban al general Ramón Iturbide en la lucha emprendida por el pueblo de México para derrocar al dictador Porfirio Díaz. Por su valiente actuación, sobre todo durante el combate de Puente Pumarejo en Culiacán, que provocó el derrocamiento y destierro del gobernador Diego Redo, el oficial Harold Ramírez le dio a Juan el grado de teniente. Después de haber participado en la contienda durante cinco meses y diez días como teniente, un compañero descubrió que Juan era una mujer y fue inmediatamente expulsada de las filas militares. Valentina, frustrada por el rechazo, quiso volver junto a su familia, pero sus hermanos no la aceptaron, pues ofendidos estaban porque ella no había estado presente en casa cuando su madre murió. Valentina, Valentina, rendido estoy a tus pies, si me han de matar mañana, que me maten de una vez. Se escucha en una de las estrofas de la Valentina, canción escrita en homenaje a ella por su integridad moral, por su bravía postura y el gran amor a su tierra. Valentina, infortunadamente, décadas después, el tiempo que le dedicó a la lucha revolucionaria no fue suficiente para el Estado, para que pudiera acceder a una pensión como veterana de guerra. Valentina, a causa de un accidente que sufrió, quedó afectada físicamente durante el resto de su vida. Valentina, falleció el 4 de abril de 1979, olvidada y muy pobre. Sus restos fueron depositados en una fosa común del Panteón Civil de Culiacán. Y así termino con esta historia de esta valentísima revolucionaria que le hizo honor a su nombre, Valentina. Bye, bonito día.